10 segundos Ahí, una ida y vuelta más Pasa adelante, atrás, pasa un corte, controla Eso es, eso es Pasa adelante, atrás, pasa un corte, controla Eso es, eso es Ese pase, pase el gol ahí Excelente Adelante Adelante Marca, marca, marca Adelante, fíjense Atento, verdad ya Ahí está bien, fíjense Cerrado Con la espalda, no está cerrado Línea, línea, línea Buenísima ¡Centón! Sí, arriba ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Cerrado! Calma, calma Robert, muy bien ¡Cerrado! ¡Cerrado! ¡Dale, dale! ¡Cuida, por favor! ¡Muy a todo, weón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuescal! ¡Fuescal! ¡Eh! 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 ¡Jorge! ¡Se va! ¡Eh! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Golio! ¡Bien, Jorge! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Ey! ¡Yo, yo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿Qué te había hecho yo? ¿Qué te había hecho yo? Me voy a agarrar ya No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Hay que trabajarlo, no hay que ayudarlo Me voy a agarrar para regresar Me voy a agarrar Tres Estaba horrible Se han ido y vuelto ¡Ay! ¿Dónde son? Chilí Chilí Se te vieron todas las ganas Chilí Tengo presión papi ¡Aaah! Ya estaba ahí, ya estaba ahí Ya estaba ahí ¡Aaah! No, eso merecía terminar en gol el monstruo Chapo ¡Fuera! ¡Ay, Julio! Dale Chapo, a ver qué traes wey ¡Aaah! ¡Ya se subieron las casetas del Chapo wey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué chiquito avienta! ¡Eso Chapo! ¡Aaah! ¿Qué te digo? ¿A quién calles, cabrón? ¡Araba la detención! ¡Nosotivo! Dale y otra ¡Aah! ¡Aah! ¡Garrile! Te conozco, he visto tus videos, güey ¡Dama! ¡Ay!